Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver vamos a hablar del Chromecast con Google TV sobre cómo manejar distintos dispositivos con el Chromecast con Google TV para ello vamos a buscar la opción de control de electrónica del consumo y además vamos a agregar códigos para poder manejar con nuestro control remoto del Chromecast con Google TV y dispositivos externos, vamos a aprender hoy a controlar pantallas y sonido externos al Chromecast con el mismo control remoto, con el mismo mando de nuestro dispositivo, de nuestro Chromecast con Google TV lo haremos a través de HDMI SEC y a través de la tecnología infrarrojo ¿Te interesa? Acompáñame Hablando simple y claro como es el objetivo de este canal lo que vamos a aprender es a manejar el televisor donde está conectado el Chromecast algunas funciones del mismo y si tenés una barra de sonido o un equipo de audio un receptor de audio video o cualquier otro dispositivo externo lo vamos a manejar también con el control remoto de nuestro Chromecast bien, para ello obviamente deberán ser compatibles pero te digo que esta tecnología que trae Chromecast con Google TV es compatible yo he probado con muchas marcas, con muchos televisores inclusive con muchos equipos de audio de distintas marcas y me ha funcionado siempre en este caso los voy a probar con televisor Sony y con un equipo de audio video Sony que también son unos de los que más recomiendo también hoy por hoy pero funciona con cualquier marca, te lo puedo asegurar bien, lo primero que tendrás que hacer es habilitar el HDMI SEC una vez que está habilitado el control de la electrónica de consumo vamos a la parte de control remoto y accesorios y aquí vamos a ver al final de todo que tenemos el control remoto de nuestro Chromecast ahí podemos ver que el control remoto está actualizado le podemos cambiar el nombre por si querés o olvidarlo también podemos ver ahí el nivel de la batería que está en normal pero lo que vamos a hacer es ir a la parte de abajo esto es lo que nos importa hoy configurar botones del control remoto del Chromecast como verás aquí tengo ya vinculado un dispositivo TCL a propósito lo dejé para que vos veas que cuando nosotros creemos ahora como vamos a hacer en el video cuando nosotros configuremos ahora en el video dos dispositivos nuevos vas a ver que acá me van a quedar tres en vez de dos pero para que vos veas que luego también si yo cambio el Chromecast de dispositivo lo cambio de lugar lo vas a tener registrado y también lo vas a poder tener guardado esta configuración que estamos viendo aquí bien vamos a agregar un dispositivo nuevo bueno vamos a aprender vamos a agregar en la opción de arriba tenemos agregar dispositivo dice agregar una TV, un receptor o una barra de sonido vamos a probar agregamos, tocamos, ok nos dice que tipo de dispositivos queremos agregar vamos a agregar un televisor perfecto de que marca es tu TV te tira al principio algunas marcas que son las más populares en este caso vamos a vincular un televisor Sony y aquí nos va a ir tirando distintos códigos para ver si esto funciona con el televisor Sony que justamente está conectado en el Chromecast te hago una aclaración ya que estamos el Chromecast está conectado a una entrada a un puerto HDMI cualquiera que no sea ARC de mi televisor y luego estoy sacando a través del HDMI 4 que es el ARC, el sonido a un equipo, a un home theater Sony ese es el esquema de conexión como tengo yo aquí en este momento por si te interesa saberlo ahora nos dice configura el control remoto para administrar el dispositivo televisor de Sony así le da un nombre específico ni bien ingresamos después lo podremos cambiar vamos a tocar ok en volumen y ahí nos dice a continuación escucharás música si no se escucha asegúrate de que el volumen esté lo suficientemente alto siguiente ahí estamos escuchando y como podemos ver puedo subir o bajar el volumen con el control de mi Chromecast puedo subir o bajar el volumen por lo tanto esto está funcionando ponemos ok y nos hace un tilde en la parte de volumen vamos al encendido fíjate ahí ingresamos a esta opción me dice que presione una vez el encendido se debería apagar el TV esperas al menos 8 segundos no presione ningún botón y volver a encenderlo con el mismo botón del Chromecast aquí estamos toco ahí estamos se ha apagado perfecto esperamos unos segundos ahí lo estamos viendo vuelvo a tocar la tecla de encendido del Chromecast y ahí se está volviendo a encender ha funcionado por lo tanto damos que sí y se pone un tilde en la parte de encendido lo otro que podremos vincular son las entradas vamos a presionar la tecla de entrada y vamos a ver que sí me está funcionando con el control remoto del Chromecast con Google TV me está funcionando la tecla entrada por lo tanto damos también que sí y ya tengo configurado mi TV y ahí me aparece TV de Sony perfecto ahí tenemos para configurar los botones le podremos cambiar el nombre yo aquí pondré por ejemplo televisor de Sony le podrás agregar si querés el modelo en este caso le voy a agregar que es el televisor de Sony de 65 pulgadas y de esa manera ya me quedará una referencia para saber cuál es el dispositivo que acabo de vincular perfecto vamos ahora a hacer lo mismo lo mismo pero vamos a agregar un dispositivo de audio que es lo que yo te digo estoy sacando el audio en un home theater el home theater que tengo vinculado es una Sony HT-RT40 vamos a agregar este dispositivo para ello iremos al receptor de audio y video y aquí me pregunta qué marca es ahí están las marcas más populares vamos a agregar marca Sony vamos a ver el volumen nos dice lo mismo a continuación escucharás música ingresamos y ahora vamos a ver si puedo manejar como ven no estoy pudiendo acá está lo bueno del Chromecast si no funciona damos que no y nos va a brindar la opción de apuntar con infrarrojos me da otra opción que es la de apuntar el control del Google TV al receptor audio y video para subir o bajar el volumen y no me sigue funcionando pongo que no ahora me da una tercera opción fíjate está probando el código 3 de 10 de todos los que tiene ya incorporados no funciona pongo que no y ahora estamos probando el código 4 de 10 y ahora sí me está funcionando como ves con la Sony HT-RT40 estoy pudiendo manejar con el control remoto del Chromecast estoy pudiendo controlar por lo tanto pongo que sí y ya está vinculado el volumen llega el momento ahora de vincular el encendido de mi receptor si te fijas bien abajo a la izquierda tengo un display bien pequeño del Home Theater donde está conectado el TV haciendo Path Through desde el Chromecast toco la tecla de apagado y no funciona vamos a seguir probando con otros códigos toco la tecla de apagado no funciona con el código 2 ponemos que no probamos el código 3 tampoco funciona probamos el código 6 y ahí sí está funcionando en este caso para encendido y apagado me funcionó el código 6 como pudieron ver se acaba de apagar mi Home Theater ahí lo vuelvo a encender y ahí sí como ven está encendiéndose nuevamente mi Home Theater ahí me dice que está cambiando el audio a bocinas externas por lo tanto sí funcionó el código 6 vamos a la función entrada de mi Home Theater damos OK presionamos la tecla entrada probamos el código 3 y sí me está funcionando si te fijas me está cambiando las entradas en mi equipo de audio por lo tanto aquí también era el código 3 para la opción de entrada damos que sí y ya está listo también la vinculación por infrarrojo a mi receptor de audio Sony el cual también podré configurar botones cambiar el nombre fíjate que aquí le vamos a agregar el modelo es la RT40 es un Home Theater de muy buena potencia que realmente funciona bien si lo tuyo es Dolby Digital porque no es compatible con DTS ya que está te hago la recomendación es un receptor de Sony que realmente está funcionando muy pero muy bien con una potencia y un sonido inmersivo de la vieja escuela clásica sin Atmos sin nada de la nueva tecnología pero que funciona realmente muy pero muy bien como verás ahora ya tengo el televisor que ya tenía antes el televisor de Sony que acabamos de vincular como vemos y ahora nos aparece si ingresamos en el control de volumen podremos elegir si automático o sea que lo maneje a través del control de la electrónica de consumo que a veces puede fallar o que lo manejemos a través del receptor HT-RT40 de Sony porque en este momento tengo vinculado ese dispositivo si yo subo y bajo el volumen desde el receptor también está vinculado al TV por lo tanto se va a escuchar perfecto como ven el Chromecast con Google TV es una excelente opción para poder tener el control total desde el propio control del Chromecast tener el control absoluto de todos los dispositivos que estén en tu ecosistema tecnológico en tus conexiones todo lo que esté conectado al Chromecast va a funcionar de manera perfecta con este mando tan pequeño del Chromecast con Google TV vas a tener el control absoluto de todos tus dispositivos que estén conectados en tu ecosistema como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología o los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau